Probablemente no sabías que Guatemala y Honduras son los únicos dos países centroamericanos que tienen dos ciudades que sobrepasan los 700.000 habitantes. Permíteme presentarte a Quetzaltenango y San Pedro Sula. Quizás si me ves desde otros países como Costa Rica, El Salvador, Panamá, Nicaragua o México, no habías escuchado antes sus nombres. Y se trata de dos ciudades que están creciendo mucho en los últimos años y las cuales están sirviendo grandemente como contrapeso demográfico para descentralizar y descongestionar las grandes ciudades capitales, Tegucigalpa y Ciudad de Guatemala, las cuales al día de hoy superan los 3 y 5 millones de habitantes respectivamente. Sin duda Centroamérica es una región sumamente poblada y cada día decenas de personas están migrando internamente hacia estas ciudades en busca de nuevas oportunidades de empleo, sobre todo en la industria de la construcción, ya que las áreas residenciales y los edificios altos se volverán algo cada vez más común. Conoce un poco más sobre ellas. Quetzaltenango Me han pedido mucho que hable sobre esta ciudad. Quetzaltenango es popularmente conocida como Chelajú o Chela, mientras otros la llaman poéticamente como la cuna de la cultura o la ciudad de la luna, ya que su riqueza cultural y su importancia histórica para Guatemala es muy destacada. Aquí encontrarás arquitectura neoclásica romana en numerosos edificios y plazas, como el Teatro Minerva, el Teatro Municipal, el Edificio del Banco Industrial, la Plaza Centroamericana o el Arco del Sexto Estado de los Altos. En 2008, Quetzaltenango fue proclamada como la capital centroamericana por el Parlamento Centroamericano. Al día de hoy cuenta con 210.000 habitantes en el municipio, mientras que toda el área metropolitana es el hogar de más de 750.000 personas. Cabe destacar que esta no es la segunda ciudad más poblada de Guatemala, ya que este puesto se lo lleva la ciudad de Cubán que se acerca al millón de habitantes, pero sí es la ciudad más importante, no solo por su trascendencia histórica, sino también por su gran aporte a la economía. Se estima que el Producto Interno Bruto de Quetzaltenango ronda los 7.750 millones de dólares anualmente. Actualmente, las estimaciones de población en Quetzaltenango rondan los 750.000 habitantes y sigue aumentando. El área metropolitana de Chela tiene unos 125 kilómetros cuadrados, lo que hace que la densidad poblacional de la ciudad sea de al menos 6.150 habitantes por kilómetro cuadrado y su PIB per capital de unos 10.335 dólares por habitante. La ciudad se sitúa a 210 kilómetros al noreste de la capital, ciudad de Guatemala, y la altura media es de unos 2.300 metros sobre el nivel del mar y se encuentra precisamente sobre un altiplano en la zona occidental del país, haciendo que su temperatura media ronde los 20 grados. La ciudad tiene un clima en general bastante seco, exceptuando por las épocas de lluvia, donde las temperaturas llegan incluso a bajar a los menos 4 grados. Quetzaltenango tiene una gran importancia en el sector empresarial del país. Además, cuenta con diversos centros educativos, públicos y privados, así como una de las universidades más reconocidas del país. De hecho, aquí se tiene la mayor cantidad de centros educativos con respecto a la cantidad de habitantes. Esto y muchas otras cosas hacen que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo le otorguen a la ciudad un puntaje de 0,789 en su índice de desarrollo humano, lo que se cataloga como alto. ¡Gracias! ¡Gracias! San Pedro Sula No es solo la segunda ciudad más grande de Honduras, sino también una de las más grandes de Centroamérica. San Pedro Sula tiene más de 1.270.000 habitantes. Es sede de una gran cantidad de empresas importantes de la región, por lo que es conocida en Honduras como la capital industrial. Y está ubicada en el Valle de Sula, una región de gran importancia estratégica y económica. Se estima que solo aquí se produce el 60% de todos los productos que Honduras exporta. San Pedro Sula fue fundada el 27 de junio de 1536, y durante más de dos siglos, su crecimiento económico y demográfico fue bastante lento, pero hoy se ha convertido en la ciudad con mayor porcentaje de crecimiento poblacional de Honduras. En total, su área metropolitana alcanzó unos 850 kilómetros cuadrados, lo que hace que su densidad poblacional sea cerca de 1.500 habitantes por kilómetro cuadrado. En el año 1950, su población era de tan solo 20.000 personas, pero el inicio de su crecimiento exponencial vino en el siglo XX, con el asentamiento de grandes empresas transnacionales, y desde ese momento, muchas personas se migran hacia este lugar en busca de mejoras económicas, ya que es reconocida como la zona industrial más importante del país, con más de 20 ramas industriales, entre las que se destacan la industria farmacéutica y la industria automotriz. La ciudad cuenta con su propio aeropuerto y múltiples centros comerciales. Su PIB se puede estimar en unos 7.500 millones de dólares anuales. Y su PIB, per cápita, rondaría los 6.000 dólares por habitante, mientras su índice de desarrollo humano es de 0,720 puntos. Y su PIB, per cápita, rondaría los 6.000 dólares por habitantes. Y su PIB, per cápita, rondaría los 6.000 dólares por habitantes. ¿Tienes algún dato que te gustaría agregar sobre estas ciudades? Déjamelo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.